¿Sabías que? En Dragon Ball Z, en concreto durante la saga de Namek, podemos notar que, cuando Freezer se prepara para transformarse, este rompe su armadura de batalla. Sin embargo, y pese a lo que muchos podrían llegar a pensar, Freezer no se quedó desnudo. En realidad, debajo de aquella armadura, posee algo llamado biotraje, lo cual, como su nombre lo indica, es un traje creado por su propio cuerpo. En otras palabras es algo así como un exoesqueleto. Esto es posible gracias a una habilidad única de su raza, ya que, podemos ver, que tanto él como Frost, son capaces de crear y usar dicho traje en sus formas finales.